Uno de los niños de la tragedia del Golfo de Santa Clara fue trasladado hacia los Estados Unidos a Sacramento, California. Adal Gibran salió del Hospital General para ser trasladado en un avión propiedad de los Estados Unidos y fue trasladado desde el hospital por una ambulancia hacia el aeropuerto de Mexicali. Adal cuenta con el 60% de quemaduras de segundo y tercer grado. Lacronica.com hace una cobertura especial de esta tragedia del incendio del Golfo de Santa Clara y le deja las imágenes de este traslado. Gracias por ver el video.